El perro Pila aparentemente llegó con los incas. Los incas trajeron dos cosas de gran valor como prueba de amistad. Una cosa eran sus palas, sus niñas aristocráticas que se las regalaban a los jefes, a los caciques, para estrechar vínculos. Y la otra cosa eran los pilas. Los perros Pila, hasta después de la conquista española, eran perros estrictamente para la alta clase social. Porque aún entonces requerían mucho cuidado. Se les dio muchos usos. Era ritual para funciones religiosas. Generalmente se los mataba. También se los mataba cuando moría un dueño, que eran todos de clase alta. Porque la función del perro calvo, desde México hasta Perú, era acompañar el alma a su nueva residencia en el País de los Muertos. También se los comía ritualísticamente. Especialmente en México, donde no había tanta fuente de proteína animal. No tenían cuises y no tenían llamas. Desde la época de la colonia, prácticamente no había familia de cualquier nivel social que no tenía un Pila. Por lo menos un Pila. Como bolsa de agua caliente y como compañía para las personas mayores y para los chicos chicos. Se dice que San Martín tenía un Pila y también que Belgrano se le regaló un Pila. Y que Güemes tenía un Pila. Cuando yo llegué a Salta en el 69, ya la raza había sido relegada a indios y criollos pobres. Porque ya la gente de clase alta, con plata, quería un perro que les diera más tatus. El verdadero Pila o no tenía voz o echaba. Que era un ruido así como... No llegaba a la dirección. Era con sordina y muy profundo y áspero. Lloraban con lágrimas. Cuando el Pila estaba estresado o tenía una emoción negativa fuerte, lloraba con tremendos lagrimones. Y eso yo lo he visto. Y cuando terminó la conquista y empezaron a llegar los colonos a la vertiente oriental de los Andes. Es decir, incluyendo también a Bolivia, la parte del Chaco Occidental de Paraguay y toda nuestra región. Los criollos y los aborígenes de la región empezaron a criarlos como bolsas de agua caliente con patas. Que no se enfrían. Además no había bolsas de agua caliente en aquella época. Entonces calentaban las camas y también existía la creencia vigente hasta el día de hoy de que los pilas curan o curaban el reumatismo y problemas bronquiales como el asma. Que cierta base en la realidad tienen. Una persona que tiene muchos dolores en el cuerpo, si tiene un ser calentito, abrigado, que se acurruca contra sus dolores, se siente calmado en sus dolores tanto físicos como emocionales. Porque es un ser que entrega mucho afecto, mucho cariño y eso hace bien a cualquiera. Tenían que vivir con el ser humano, igual que hoy, porque son indefensos. No se pueden defender de otros perros porque no tienen pelo y tienen, como les mostré, muy mala dentadura. Hay dos tipos de pila. El andino, que es el que acá llaman el chato, porque tiene patas cortas y cuerpo largo. Y después estos que son chaqueños, los de patas largas y cuerpo corto. Son autóctonos en el sentido de que son precolombinos. Pero el origen del perro pila es incierto. Los mexicanos lo reclaman para México y los peruanos para el Perú. Yo tiendo a pensar que la mutación genética que dio lugar a la calvicie ocurrió en el Perú. Porque el registro arqueológico es más antiguo en Perú. Llega a los 3.000 años, en tanto que en México poco más de 2.000 años. Hay un gen que se llama FOX13, FOX13, que produce la calvicie y también produce una dentición incompleta y menor calcificación de los huesos, huesos más livianos. Los pilas generalmente no tienen premolares o los tienen, pero muy rudimentarios. Y pueden tener nada más que 4 incisivos superiores y a veces inferiores también. Están muy mestizados y además están muriendo muy jóvenes por cáncer de piel, que es algo que no pasaba hace 30, 40 años, porque el sol está más feroz gracias al cambio climático. Afecta también a los humanos y los perros están menos protegidos. Es nuestra única raza que más se aproxima al autóctono, porque recién incorporó sangre foránea a partir de los años 70. Y los mejores perros tienen muy poca sangre foránea.